Hola, chicas. Perdón, ¿eh? ¿Estás viendo lo que yo, Juanito? Lo mismo que tú, Juanito. Disculpa, pero... ¿Tú vas a ingerir todo ese alimento? Es veneno, viejo. ¿Sabes qué? Exageradamente rico en calorías. Te va a crear materia de hiposa, o sea, y... Ok. ¿Y? ¿Cómo estamos, Juanito? Muy bien, Juanito. Bueno, ¿integralmente o qué? ¿Qué dieta? La misma. Estoy siguiendo la secuencia alimentaria de balancea que tenemos para esta semana. ¿Qué tan fino? Carne marina, blanca. Exactamente. Te tienen lo de siempre, por favor. Con el tipo de salmón. ¿Qué tal? Agua valentía, ¿eh? O zumo de fruta. Vamos a ver, gracias, Juanito. Estamos transmitiendo el lanzamiento del vuelo Atlantis, que lleva por primera vez a un tripulante latinoamericano. Se trata del ecuatoriano Luis Cubillos Peñalosa. Veamos esas imágenes. ¿Estás pensando lo que yo? Exactamente, Juanito. Yo creo que los próximos subamericanos en un vuelo son los otros. Dígame, ¿yo trabajo en la máquina? En fin. ¿Digitación? Ok. Por eso. Vamos. Santiago, 27 de junio de 1992. Señor director de la NASA, fax 1306-446-305. Muy señor mío. Dos puntos. Acabamos de ver el lanzamiento del Atlantis. Y nosotros, por razones obvias, consideramos que estamos en condiciones de participar en el próximo vuelo de la nave. Junta, foto y currículum. Se espera de usted una grata respuesta. Le saludan atentamente Juan Montesinos y Juan Mondaca. ¿No será mejor poner John Mondaca y John Montesinos? No, yo creo que el chileno tiene mejor llegado. El más fuerte. El más fuerte, sí. Físico, culturista. Ok. Perdón. ¿Montesinos es con S o con C? Con C. ¿La manda la pasa bien? Fax, inmediatamente. ¿Lo lees tú, lo digo yo? Espérate, está en la copia. Vamos. Con la copia, sácale fotocopia. Ya, ya la guardo. ¿Y sigamos viendo el lanzamiento? A lo mejor ahí no responde. ¿Tú crees que llegue esta marcha o sí? No lo sé. Se les comunica a los señores Juanito y Juanito físico-culturistas. Que se abstengan de participar en cualquier concurso, llamado o postulación de cualquier actividad, repito, de cualquier actividad que competa a la NASA por reunir antecedentes ridículos. Yo trabajo nuevamente en la máquina. Correcto. Ah, alimento. Vamos. Santiago. 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 Junio 17, 27 de julio, de 1992. Señor director de la NASA, presente. Disculpe. ¿Qué pasa? ¿Ridículos o ridículos? Juan Montesino. Juan Montesino, físico-culturista. ¿Cómo qué? 31. 27 de julio, de 1992. Señores físico-culturistas, FAX-1206. Con calma, con calma. Asimilarme. Ridículos. ¿Ok? Ok. ¿Qué hay? Pero hay una cosa, Juanito. ¿Ah? Somos los primeros chilenos que les conteste la NASA. Ok, ok, ok. Medio Mundo informa. A la opinión pública. Después de los últimos acontecimientos, queremos destacar que nos llama mucho la atención que no hayan bajado los precios.